4, 4 minutos, los habitantes del barrio Palenque en la localidad de Kennedy denuncian el mal estado de los cables que proveen los servicios públicos, los fuertes vientos en edad fricción que ponen en peligro la vida de los habitantes de ese sector de Bogotá. La problemática se evidencia en la zona comercial del sector donde por falta de mantenimiento del cableado se están generando continuamente descargas eléctricas. Es muy irresponsable porque están sueltos y puede pasar un carro grande o puede ocurrir un accidente. Ya está presentando riesgos para la comunidad en general, todos los peatones que pasan. Muchos de estos cables pertenecen a la empresa ETV, quienes mediante un comunicado respondieron a los habitantes de este sector. ETV adelanta las tareas y procesos de mantenimiento de las redes en todas las zonas donde tiene presencia en la ciudad. No obstante, ETV hará otra revisión en terreno y si amerita hacer un peinado de los cables, se procederá al mismo. Sin embargo, las personas que viven en esta zona esperan que la solicitud a su problemática se materialice por parte de las empresas responsables. Acá esto es un peligro porque imagínense toda esa cantidad de cables ahí, los accidentes suceden de que por eso hay cortos. Cuando hace harto viento, los cables que están a medio soltar pegan con los otros y hacen cortos. Eso sí se ha visto y se ha visto constantemente. Esta problemática lleva más de año y medio sin respuesta ni solución de las autoridades competentes. Gracias.